¿Con qué número de correo estás? 45 Sobrado mi hermano, jalalo más para allá, vete para allá Pinta allá grande, ah Con cuidado, con cuidado John, con cuidado Ahí va, ahí va, con calma, con calma, no enredes, no enredes Ahí está Una vez más mis amigos, aquí en Pucuzana, vamos a ir de nuevo a buscar los trambollos Ya que los trambollos están pagando precio, nos acompaña el amigo John Ahí está el amigo John, Jair Vamos a buscar los trambollazos Con los trambollos chicos, medianos allá Vamos a escarbar toda esa zona Así que ya estamos aquí mis amigos, y avanzamos Bien mis amigos, ya estamos aquí en el punto La vez pasada, saqué unos trambollos muy buenos de aquí, esta zona No sé si otros compañeros de pesca han llegado aquí y han sacado, no lo sé De todas maneras voy a probar, si no voy a seguir caminando Otro pozos, pero de todas maneras le voy a probar este lugar, que yo le tengo fea Le tengo fea Toda esa zona, la vez pasada, saqué como cuatro trambollos, cabecita de mango por aquí Le voy a probar toda esta zona Recuerden que los trambollos andan siempre apegaditos a las pequeñas Siempre hay huecos, así que a probarles nada más mis amigos Bueno, vamos a acomodar las cosas y empezamos con la aventura Mis amigos, antes de iniciar con este video, ya saben A encarnarles muy muy, le voy a meter como unos cuatro o cinco muy muy chiquitos Porque así es el trambollo, como es voraz A veces se vuelve loco con los Y le estoy metiendo una mudita, solamente para probar Mi trampilla ya saben como es Miren ahí la trampilla Un directo Más o menos calculamos Va un plomito chico, porque como no veo mucha correntada Entonces voy a poner un plomo más chico Y arriba, otra trampilla también corta Vamos a probarle a ver si tenemos suerte Nos acercamos Y le metemos primero allá Ahí Hay que dejar que se siente bien el plomo Ahí está, la está comiendo eh Guarrachito está ahí al acecho Esperamos un poco Jalamos despacito, más despacito Para levantar la segunda trampilla Así, todo más Y viene, a ver, vamos a ver Ojalá sea un Trambollito medianito Para que pueda estar en la venta Ahí está Un manguito Ahí está mis amigos, la primera Un manguito Recuerden eh Los trambollos los buscan así Afuera de la peña Ahí están los huecos De lo contrario Si el anzuelo viene trayendo Abajito De todas maneras Si o si van a encontrar trambollos Seguimos mis amigos Volvemos a Encarnar de nuevo Uno muy muy chiquito le estoy metiendo Porque ya que ha agarrado uno muy chico Muy muy chico Lo voy a hacer hasta aquí, miren Acá hay un pocito Chiquito nomás Ahí Cerquita Hay que se funde el hilo Puede ser que el trambollo grande Esté apegado también Vamos a ver Hay uno más ve Un trambollito más Ojalá sea manguito Ahí está ve Ahí está mis amigos ve Un bonito trambollo ve Esto es lo malo de que pescan Y se engancha la El cordel ve Ahí está mis amigos Mis amigos, el segundo trambollo cabeza de mango Así estamos empezando El tercer lance Espera tranquilo con perseverancia nada más Tranquilo Y vas a tener buenas acturas Nunca se desanimen para pescar Con perseverancia siempre Vamos a seguir probándole otro lance Vamos a ver Vamos a ver si está aquí abajo A ver Vamos a tratar de pegarlo Ahí está comiendo Está comiendo el trambollito Está comiendo ve Miren ve, hay que un jalón amigos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Un trambollito más Mira ve, se ve bueno el trambollito Está bueno eh Más de 20 centímetros tiene ese trambollito Está bueno Seguimos probándole Un trambollito más a la lista Vamos a A seguir encarnando Acarnar muy, muy o más chiquito Le estoy metiendo bastantes Bastante muy, muy chiquito y Listo Hola John Viene, ahí Johncito Ahí está mi amigo John ve John Alex Apégate bien mi hermano Apégate bien Vente para acá, párate acá, párate acá Para acá, para acá Ya déjalo caer Uy que bueno eh Yo lo he visto ahí Creo que es pintadilla O trambollito grande Pintadilla mi hermano ve Con calma, con calma, con calma Calma, calma mi hermano Deja que la pintadilla te quiera salir Vas a tener que salir Yo creo que ya Nada Fue una pintadilla grande Apégate más allá mi hermano Vete más allá Vete más allá Se ha metido ahí el piscacho En el choro ¿Con qué número de correr estás? 45 Sobrado mi hermano Jálalo más para allá Vete para allá Pintadilla grande Con cuidado, con cuidado John Con calma, con calma Ahí va, ahí va, ahí va Con calma, con calma No enredes, no enredes, no enredes Ahí está Mira ve mi hermano Ves a John 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 Alex Tableta Fishing El hombre Tableta Fishing también Johncito que tal? Ahí bien trabajándolo porque se me juego Pero dale bien Está bacanaso esa pintadilla Buena mi hermano Felicitaciones mi hermano Gravala mi hermano Puta que rica pintacha Buena Se me había trabado ahí Pero menos mal que empujó la pintadilla Si, le pide ayuda a salir Seguimos Seguimos Bueno, nos movemos para este lado de acá Vamos a probar en esta zona de acá A ver Con suerte Vamos a esperar Ojalá tenga acá una buena captura Bueno, estamos sacando un tramboy acá A ver Nos hemos movido un poquito más a Un poquito más para allá Para ver que captura tenemos aquí A ver Tramboy o chico Mediano Que es lo que sale acá Uy, ahí hay Una cabecita más Ahí están mis amigos ve Una cabecita más Cabecita de mango Mis amigos están allá? Me he movido un poco para acá Y acá también están saliendo buenos tramboyes Ah Es el primer lance Y el primer tramboy Ahí en esa zona O sea, siempre y si vienen Rebúsquenle mis amigos Nunca se queden en un solo lado Si no pica Caminen, caminen Rebúsquenle Todos los huecos deben tener tramboyos Yair a ver Uy, ahí hay Buena Yair Buen tramboyos miren ah Miren amigos Un buen cabecita de mango Y una hembra Grandecita también Grandecita también Ya está Si? Y ese es tu lunar yair Va a salir también mi amigo Va a salir Jajajaja A ver una captura más Un tramboyos Un tramboyos Me está metiendo en hueco Ahí está mis amigos Un tramboyos Uno más Mis amigos eso fue todo por hoy Muchas gracias por llegar hasta el final de este video Mi amigo se va a tronchar Mi amigo se va a tronchar Graba, graba ¡Va guayón! Listo mis amigos nos vamos Bacán buena captura su día ¿no? Ya hemos pasado chévere Todo bacán Así que mis amigos espero les haya ayudado un poco con los consejos Como buscar los huecos de los tramboyos Ya saben yo siempre incentivo la pesca con tablita Así que mis amigos muchas gracias Nos vemos en un próximo video Su amigo Tablita Fishing Listo Esto es lo que pudimos sacar mis amigos Un par de manguitos Chalaquitos Y tramboyos Ya está Queda caer limpio Queda caer limpio Mis amigos si lo más importante de cada pesca es No se olviden de recoger su basura No se olviden de recoger su basura No se olviden de cojan su basura Recogemos esta basura porque Tenemos que dar el ejemplo mis amigos Bueno ya está Limpio como lo encontramos Ahora si muchachos vámonos Pásame esa botella también Echa la botella Aquí está Está ¿Vale? 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 Gracias.